Es una cuenta cuentos muy importante, la provincia de Formosa nos visita para contarles cuentos a los niños de la institución. En dos grupos, primer ciclo y luego segundo ciclo. Y bueno, realmente habría que ver esto, el disfrute de los niños, el toque de magia que ella le puso, cómo los atrajo y los llevó al mundo de la magia, de lo maravilloso, y fue impresionante. Te digo, muchos de los docentes que estábamos acá también volvimos a ser niños por un instante, gracias a ellas. Realmente fue una jornada de mucho aprendizaje, de mucho compartir, de mucho disfrutar, y como te decía, la magia volvió a la 82. Muchos docentes también participaron. Sí, todos los docentes estaban con su grupo de niños, y te digo, yo creo que disfrutaron muchísimo también porque nos tocó nuestra infancia. Es decir, hemos re disfrutado gracias a Marina, que vino desde Pirané, para regalarnos su tiempo, su conocimiento, y gracias acá a nuestro vecino, el concejal Petit, que hizo de intermediario, y también les ofreció a los niños un refrigerio. O sea, doblemente felices, primero por el cuento, y luego panza llena, corazón contento. Bueno, los niños felices. La narración oral es un arte escénico que consiste solo en contar cuentos. Me recibieron re bien, estaban re contentos, se portaron bien. Vine por invitación de Horacio Petit a esta escuela, al concejal. Me invitó a contar, contamos cuatro cuentos con el primer ciclo de la primaria, y cuatro cuentos, cinco creo, cuentos con los del segundo ciclo. Esto consiste en contar cuentos nomás, es una práctica milenaria contar cuentos que se ha perdido, y que sin embargo, mirá, podemos tener a 40 chicos metidos ahí sin necesidad de ninguna pantalla, solo apelando a la imaginación, a que ellos se vayan imaginando lo que les contamos. Por eso esta actividad es muy importante, y yo siempre digo que los narradores somos los que permitimos el acceso al derecho a la imaginación. Y también está el desafío de contagiar, de que muchos de estos niños, de estas niñas puedan también querer narrar. Sí, totalmente, totalmente. La palabra literaria es una maravilla, que cuando yo me la apropio, se reproduce. Seguramente ellos van a pedir ahora que otros les cuente, seguramente van a ir a leer un cuento, por eso esta actividad también es mediadora de la lectura.